Dice, ya, ya Desde pequeño siempre fui bien entendido Y a los problemas nunca les he temido Y a la gente que me he apoyado Siempre estaré bien agradecido Y a mi Dios siempre le pido Que donde quiera que yo ande siempre sea bendecido Por tanto escondido Que siempre he estado protegido en tus brazos Y que también sin ti esta vida no tiene caso Un saludito para mi familia Y otro para mis hermanos Que entre más lejos de ellos estén Me siento más cercano De esas malas que a mi vida le han pasado Hoy sé que soy uno de sus elegidos Y ayúdame padre a seguir tus pasos Para nunca caer en el fracaso Te doy gracias porque llegaste En el momento apropiado A sanar este corazón hecho pedazo Y hoy he comprado ¿Será que yo nací con sangre de Esparta? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!